Una grave situación se registró al interior de una comisaría en Santiago. Un subteniente de Carabineros le propinó un duro golpe a otro uniformado al ser detenido en estado de ebriedad. Tal como lo revelan estas imágenes de una cámara de seguridad, esta fue la violenta reacción que tuvo el oficial de Carabineros, identificado como Boris Rodríguez González, perteneciente a la dotación de la 19ª Comisaría de Santiago en contra de un sargento. Según las primeras informaciones, el subteniente, que se encontraba de Franco, fue detenido tras un altercado con un taxista a quien no le habría cancelado un servicio en horas de la madrugada de este martes. Según confirmó el Departamento de Comunicaciones de la institución, el subteniente Rodríguez fue dado de baja y formalizado por maltrato de obra contra Carabineros. La ineficiencia del sistema de las revisiones técnicas para automóviles ya no da para más. Muchos conductores simplemente se tienen que resignar con dormir en la fila.